hola buenos días bueno llevo sobre las ocho y media más o menos mientras que desayuno un poco y demás ahora son las 9 y media y he investigado un poco sobre el tema lo que me cumple hoy pues los sueños un sueño pesadillas más bien pues he estado investigando porque hoy he tenido una pesadilla más bien mala he tenido una pesadilla así que como si fuera un gusano así que se convertían con una persona me perseguía y demás no sé si un sueño un poco raro como me podría poner que tengo sueños rarísimos pero a lo mejor muchas de las pesadillas de esa de que los persiguen que a lo mejor de otro tipo cada uno tendrá a lo mejor diferentes pesadillas a lo mejor a lo cual más rara lo que pasa que a lo mejor no se contará yo he tenido esa rara como a lo mejor no puede tener a uno aún más rara o peor no según y he estado investigando un poco muchas veces cuando a lo mejor porque ha tenido problemas ha tenido dificultades en el día o tienen cierta inseguridad de algo sobre comprarse algo de una pareja etcétera vamos que cada uno tiene sus cosas no y a lo mejor se refrejará de distintas maneras y entonces estaba investigando si me notáis así un poco apagado porque estaba toda la noche un poco vaya y ya lo sigo y lo que me ha dicho eso es eso voy a intentar también estaba preguntando así un poco por el goble vamos por la de esto de lo que es goble bueno ya tenéis por ahí también un vídeo hecho con el tema ese digamos cuando me compré el goble lo que era con pantallita incluso el otro también del mini vamos a preguntarle a ver que lo dice porque también está preguntando si me sale ahora ok gole qué puede ser motivo de una pesadilla en el sitio web mayoclinic.org dice que estrés o ansiedad a veces el estrés común de la vida diaria como un problema en casa o en la escuela puede desencadenar pesadillas un cambio importante como una mudanza o la muerte de un ser querido pueden tener el mismo efecto espero que se vaya a escuchar bien por lo visto el estrés del colegio del trabajo de una pareja de una mudanza vamos algo que te cree estrés algo que algún problema o lo que sea puede crear una pesadilla de qué forma cualquiera sabe y a mí está un poco estrés así en el trabajo hemos tenido muchos cambios de horario y demás y a lo mejor me ha podido provocar eso también el estrés así un poco del trabajo de la vida de querer llevar varias cosas y todo eso puede ser motivo de eso y cuando tienes buenos sueños demás porque va bien la cosa va a a gusto con quien sea a gusto y demás vamos que está bien sencillamente yo casi prefiero soñar de lo contrario y nada este vídeo así más bien cortito explicándolo eso si queréis que lo explique un poco más extenso la cosa además también también el otro vídeo de la parálisis del sueño que también los cuento un poco como va los cuentos como va la cosa vamos un poco en ruso mío que se siente el cerebro antes que el cuerpo entonces pues ahí te creas porque no te puedes mover no puedes hacer nada y parece que tienes alguien encima que no te puedes ni mover y entonces muchas de las veces cuando está en ese momento que lúcido pues sí decirlo pues parece que tienes a alguien hay una sombra oscura o cosas así ahora se me ocurre algo por otro tema para otro vídeo el hombre sombra o el hombre del sombrero porque también hay veces que está un poco relacionado algunas veces esas cosas así una pequeña relación y demás porque muchas veces muchas veces las personas sueñan con una sombra ahí que está al lado suyo y luego relacionamos de todo eso puede tener ahí algo de relación bueno a lo mejor me pongo ahora a investigar un poco sobre un poco el tema a lo mejor no sé si me sale bien el vídeo lo pondré después de éste y si tenéis antes que lo ponga queréis hacer algunas preguntas o darme algún consejo o decirme algunas experiencias o algo me lo hacéis saber saber por los comentarios por aquí por youtube o facebook que también el viaje del extremeño me lo hacéis saber por ahí también por privado si queréis y nada hasta aquí este vídeo es cortito quería explicar un poco así sobre las pesadillas un poco que puede ser provocada por el estrés por el colegio que tengáis algún algún problema en el trabajo o mudanza como has dicho aquí si se ha entendido bien la explicación y nada puede ser que un poco el estrés diario que se ha provocado eso y nada hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y hasta el próximo que puede ser a lo mejor ese me pondré ahora a ver un poco y si me ponéis un poco los comentarios los saludaré y demás bueno hasta el próximo vídeo